Música Los extranjeros se impresionan porque, por ejemplo, yo a veces les explico Con el billete de más alta denominación del nuevo cono, no puedes comprar ni un cigarro en Venezuela Necesitas al menos siete billetes para comprar un cigarrillo Música Para mí es la revalorización de la moneda Es una manera de protesta, una pequeña protesta que ayuda a que la moneda tenga un valor Y no termine en la basura, por ejemplo Música Música Música